Hola, ¿cómo le fue? ¿Qué les pasa? ¿Cómo le fue, jefa? Bien, bien. Ay, casi me doy. Bien, me tocó dejar a Camilo porque tiene una cita con el oncólogo, pero muy bien, muy feliz de ver a mi hijo. Ya. Qué bien. Pues, eso nos contaron, ¿no? Sí, sí. Pero también nos contaron otra cosita. Así que otra cosita. Sol no se pudo quedar callada, ¿no? Uy, uy, ¿qué tal? Hermana, yo veo el futuro, papá. Flaquita, me alegro mucho por ustedes. Ustedes merecen toda la felicidad. Gracias, Álvaro, muchas gracias. Bueno, ¿y por acá qué ha pasado? Cuéntenme. Pues, no mucho. Nada que usted ya no conozca a Flaquita. ¿Pequeñeces? Sí, pequeñeces. Pequeñeces. Pero pues, dentro de esas pequeñeces tenemos a una paciente que nos preocupa bastante a Héctor y a mí. Sí, es Edith. La esposa de Julito. Sí, sí, sí. Carlos y Elena estaban hablando de ella. Sí, sí. Lo que pasa es que, pues, está muy mal. Necesita un trasplante de medula y la EPS nada que autoriza. ¿Y ella solita? Pues, ella lo único que tenía era Julito y... ¿Y nosotros en qué podemos ayudarla? Pues, nosotros, en nada. Sí, no. De golpe usted sí, Flaquita. ¿Yo? Sí. Pues, Héctor y yo estábamos pensando a ver si usted podía hablar con Garnica para que autorizara el procedimiento, Flaca. Pero yo no creo que Garnica autorice eso. O sea, no creo que me vaya a hacer el favor a mí. Sí. Pues, jefa, con todo respeto, nosotros lo acabamos de escuchar y habló maravillas de usted. Es más, yo siendo usted, me preparaba como para recibir otro anillo. A ver, yo primero voy a ir a ver a Edith. Voy a saludarla, a ver cómo está, cómo se siente. Yo creo que es mejor, ¿no? Sí, 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 es mejor, es mejor. Es mejor. Me estrema. Me estrema. Uy, con ese dedo largo, mire eso. ¿Cómo se le va a ver cuando tenga los dos anillos? Héctor. 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 Héctor.